Veo en tu mirada cada parte de mis sentimientos Causas que todo lo que yo sienta sea tan intenso Ni en mis sueños había encontrado algo tan bello Tu sonrisa tan perfecta me hace sentir completo Cuando te vi por primera vez me cautivé Tu mirada me gritaba abrázame Y tus labios susurraban acércate No sabía cómo expresar me enamoré Tu razón por la que vivo aún Razón por la que aprendí a amar Razón por la que soy tan feliz Tú lo eres todo para mí Cuando te vi por primera vez me enamoré Mi cabeza no dejaba de pensar en ti Y mis manos atrayéndote hacia mí No sabía cómo decir que me enamoré Tú razón por la que vivo aún Razón por la que aprendí a amar Razón por la que soy tan feliz Tú lo eres todo para mí No para mí No para mí Es que quién iba a pensar Que tú conmigo ibas a estar Amándome Amándome, deseándome Amándome, deseándome Para toda la eternidad Tú Tú Razón por la que vivo aún Razón por la que aprendí a amar Razón por la que soy tan feliz Tú lo eres todo para mí 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 Tú lo eres todo para mí